Esta es una batalla permanente y a veces tenemos esta situación. He leído algún comentario de algún colega de estos días que hablaba de Bahía como ciudad country o que la visión de alguna gente es que en Bahía Blanca no pasan cosas, que aquí no hay secuestros, que aquí no hay homicidio en ocasión de robo, que aquí no hay hechos graves. Y en parte tiene razón, siempre es cuando uno lo compara con qué. Si nos comparan con el Gran Buenos Aires o nos comparan con Mar del Plata, claramente estamos mejor. Pero estamos en un punto de retorno. Y esto significa que tenemos que actuar ahora como para que no estemos en 5 o 6 años como hoy está Mar del Plata o que hoy está el Conurbano. Y para eso tenemos que actuar. Es una lucha de todos los días. Siento que cuento con el apoyo y el compromiso tanto de las fuerzas como de la justicia. Tenemos que profundizar eso. Por eso las gestiones que hacemos permanentemente con provincia y con nación no es una situación grave la que tenemos en Bahía Blanca, pero es una situación para atender. No tenemos más hechos que en ellos anteriores, pero sí tenemos algunas cuestiones que nos preocupan. Se lo he dicho a las autoridades policiales y a la justicia, no puede ser que tengamos 20 o 22 entraderas en el año y que no tengamos prácticamente esclarecimientos. También es cierto que se producen hechos que a veces no tienen la difusión necesaria en cuanto ayer, por ejemplo, se han hecho un montón de allanamientos con resultados positivos. Pretendo que haya más allanamientos vinculados con el tema de la droga porque hay un compromiso que surge también de los propios foros de seguridad donde nos acerca la información que a su vez el secretario de seguridad transmite a la fiscalía y demás. Bueno, hay que ir mejorando. Estamos con compromiso desde lo político y desde lo territorial.